A un enemigo, hasta aniquilarlo. Eddie, el traje. Tienes que quitártelo. Eso es lo que quisieras. No es así. Yo sé lo que se siente. Lo disfrutas. El poder. La fuerza. Pero se apoderará de ti. Quítatelo. Eso de ser malo... me hace muy feliz. No. No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.